Jesús, ¿puedes tirarle la bola para que no me intupe? Chicos, ¿qué os ha parecido en red la pala? Chicos, en red, ¿qué os ha parecido? Tío Diego Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas En el vídeo de hoy vamos a analizar la Seuss Adrenaline La pala de Ibai Llanos Que tiene unas specs de gama de inicio Solo vale 99 euros Pero la pondremos a prueba en jugadores de todos los niveles Tanto de iniciación como de nivel medio y avanzado Y además, vamos a ver cómo bolear cortado en función de la altura de la bola Quédate hasta el final porque si estás pensando en gastarte poco dinero en tu próxima pala Este vídeo te interesa Dentro intro y comenzamos Arrancamos con las características técnicas de la Seuss Adrenaline de Ibai Que tiene forma híbrida Algo que nos resulta interesante Es una pala destinada inicialmente a jugadores amateur Pero se sale un poco de la línea marcada Y no tiene forma oversight Y esto debe ayudar a que se comporte bien Tanto en fondo de pista como en red El material, tanto del marco como de la superficie de la cara de la pala Es de fibra de vidrio Que aporta un tacto cómodo a la mano Con acabado en mate Y no lleva rugosidad Y si nos fijamos en el interior Y si nos fijamos en el interior Lleva una goma Black Eva EHR De alta recuperación Que en unión con la fibra de vidrio Le otorga a la pala un tacto medio blando En cuanto a su peso La marca lo cifra entre 360 y 375 gramos Y nuestra unidad pesa 364 gramos Y la verdad que se siente muy ligera y manejable Tanto en fondo de pista como en red Un detalle interesante es su colaboración con Shotout Lleva dos antivibradores colocados de serie en la pala Algo a tener en cuenta en una pala de gama media No suele ser lo habitual en una pala que vale menos de 100 euros Con ellos podréis modificar un poco su balance Y adaptarla a vuestro juego Con los Shotout colocados abajo Nos aporta un balance medio Y unido a su punto dulce Que está bastante bien Hacen que sea una pala cómoda y muy equilibrada Como podéis imaginar Lleva el logo de Ibai en la cara de la pala Y en cuanto a diseño Sabemos que esto va por gustos Pero a nosotros nos ha parecido muy chula Y aun siendo una pala de gama de acceso Se nota muy bien terminada En cuanto al corazón de la pala Lleva un nervio central Que le aporta rigidez Y no es muy ancho Lo que es un punto a favor Para jugadores que empuñan arriba O juegan el revés a dos manos El puño mide 12 centímetros Y lleva un grip con nervios Para que podáis colocar los dedos También de Shotout En cuanto a longitud Está bastante bien Y el agarre del grip Y el tacto nos ha parecido cómodo Y por último Lleva un cordón normal sin nudo Una vez vistas las características técnicas Pasamos a los ejercicios Con volea cortada Que realizaremos con alumnos De distintos niveles Para que nos cuenten Que les ha parecido la pala En función de su nivel Para poder ejecutar Una buena volea cortada Debemos dividir El impacto de la bola En tres alturas La zona baja Que será por debajo De la cintura O de la cinta de la red La zona intermedia Que será entre nuestra cintura Y el pecho Y la zona alta Que será desde el pecho Hacia arriba Vamos a comenzar Con la altura media En la que podremos jugar Una volea cortada De control O de presión Técnicamente Debemos realizar un armado Por delante del cuerpo Con la punta de la pala Arriba Y el peso Lo tendremos anclado Sobre el pie derecho Los diestes En el momento En el que vamos a buscar la bola Realizaremos la unidad de giro Con la cintura Y entraremos a la bola En línea descendente Para poder imprimirle El efecto cortado Es importante Que transportemos el peso Con nuestro pie izquierdo Para darle profundidad Y peso a nuestra bola El primer ejercicio Lo realizaremos Con un grupo Que lleva compitiendo Un año Y trabajaremos Con el armado Y la terminación De la volea En altura media Utilizando el puntero Que nos ayudará A atravesar bien la bola Y a mejorar El punto de impacto Si queremos presionar Nuestra volea Realizaremos Un armado firme Acelerando el golpe Pero no Terminaremos muy largo Ya que si no Podemos mandar la bola Al cristal de fondo Y si buscamos Que la bola Se quede pegada Al cristal Empuñaremos Más blando Y entraremos Más lento a la bola Pero con una terminación Suficientemente larga Bueno pues aquí estamos Después de haber hecho Los ejercicios Con el grupo De Carlota Mónica Y Alejandra Para que nos den Un poco las impresiones De la Sioux Adrenaline Chicas Que os ha parecido La Sioux de Ibai En red Que os ha parecido Os ha gustado No? Si? A mi si me ha gustado Sobre todo en el revés Vale Pues otras? A mi igual A mi si Pero me ha pesado un poco Adelante Vale En fondo de pista Con el globo Que tal? Bien Y fondo de pista Bien En general bien Para la zona alta Intentaremos jugar Una volea cortada De aceleración Técnicamente Debemos realizar Un armado Con la cara de la pala Por encima Del punto de impacto De la bola Si necesitamos Más recorrido Para acelerar La bola Lo que haremos Será levantar El codo Un poquito Hacia arriba La aceleración La transmitiremos En un recorrido Mucho más diagonal Que en la primera volea Entrando desde arriba Hacia adelante Y hacia abajo Pero debemos controlar Tanto nuestra finalización Como el transporte De peso Con el tren inferior En el segundo ejercicio Trabajaremos Con la aceleración Del brazo En la volea alta Realizaremos Un ejercicio Coordinado Con tensores En malla Y la ejecución De la volea Este grupo De entrenamiento Ya lleva compitiendo Cerca de tres años Podemos cambiar La tensión De nuestra goma Para que el jugador Tenga que hacer Más esfuerzo Y además Nos servirá Para limitar La terminación De la volea Como variante Podemos trabajar La ejecución De la volea Con una pala lastrada O con peso En el brazo Dominante Una vez hecho El ejercicio Estamos aquí Con Luismi Para ver Que impresiones Ha tenido De la Seus Adrenaline Luismi Enred ¿Qué te ha parecido? La pala es muy ligera Y tiene buen contacto Vale Y en fondo De pista No está mal Vale Para la tercera altura La baja Tendremos dos alternativas De volea Si el rival Después de tirar La bola Sube a la red Realizaremos Una volea Cortada lenta Tendremos que agacharnos Bien Y colocar La punta lateral En el armado Ya que si entramos En línea descendente Nuestra volea Es muy posible Que si la tocamos Delante Vaya a la red Y si la tocamos Detrás Levante Es importante Que empujemos Bien la bola Con el brazo Y transicionemos El peso De nuestras piernas Para que la bola Llegue a fondo De pista Pero entraremos Lento Para no generar Rebote Si por contra Cuando el rival Nos tira la bola Se queda en fondo De pista Realizaremos Una volea Tipo dejada La clave En este golpe Es armar Con la punta Lateral Y muy corto Intentar entrar A una velocidad Muy lenta Ya que la bola Nos vendrá lenta Intentaremos Darle efecto Con la muñeca Hacia la zona Hacia la que Queramos direccionar Nuestra volea El tercer ejercicio Lo realizaremos Con jugadores Que llevan Compitiendo Más de cinco años Y trabajaremos Con el ajuste Del tren inferior Para la bola baja En este caso Vamos a utilizar Los flex trainer Unas gomas De tensión Ancladas a los tobillos Como variante Podemos colocar Dos tobilleras En el pie De transición De esta forma Incidiremos En el empuje De la bola Con el tren inferior Para la volea Hacia el centro De pista Bueno pues aquí estamos Con Diego Y con Jesús Jugadores de nivel avanzado A ver Que impresión Han tenido De la pala Que os ha parecido Chicos A mi me gusta Para lo que vale Me parece una pala Que va muy bien Que va bien Y Jesús ¿Tú qué opinas de ella? Lo que pasa Que a un ritmo alto De bola Cuando quieres apretar Demasiado la bola No va muy bien Pero por lo demás Me ha gustado Conclusiones finales De la pala Para empezar Vamos a analizar Su comportamiento En los distintos niveles De juego Para aquellos jugadores Que os iniciáis En el pádel Esta adrenalin Es una apuesta segura Os va a aportar Buena salida de bola Y un punto dulce Amplio En nivel medio Puede ser una buena opción Tiene un precio Muy ajustado Y la forma híbrida Es un punto A favor de la pala Además En fondo de pista Os ayudará A poder sacar Bolas complicadas Ya que se siente Muy ligera Y la goma Empuja bastante La bola A velocidades lentas Y por último En nivel avanzado Ojo con la pala En nivel avanzado Nos ha sorprendido Tanto en red Como en fondo Su comportamiento Es aceptable Pero se os va a quedar corta Cuando la bola Os venga rápido Os costará controlarla Al tener un tacto Tan blando Y cuando queráis Acelerar Vais a notar Que la pala Absorbe mucho la bola Y la salida No es progresiva Y en cuanto a los puntos Que más destacamos De ella Nos han gustado Los detalles de la pala Lleva shot out Para poder cambiar El balance La longitud Y el acabado Del puño Están muy bien Conseguidos Se siente muy cómoda La mano Y el grip Ayuda a tener Un buen agarre Algo que sorprende Bastante En una pala De menos de 100 euros También nos ha gustado Su tacto La fibra de vidrio Transmite buenas sensaciones Al impactar la bola Si que es cierto Que la pala Es blanda Pero su tacto Recuerda A tiempos pasados En el que Casi todas las palas Eran de fibra de vidrio No hemos podido Evaluar su durabilidad Pero está claro Que en este punto Saldría perdiendo Con el acabado En carbono Y por último Destacamos su diseño Es un punto Que no tiene que ver Con las impresiones finales Pero la verdad Que es una pala Que llama mucho la atención Y como aspectos Que mejoraríamos De la pala Creemos Que si le hubieran puesto Una goma Un poco más dura Sería una pala Que podría competir Con palas De gama media De tú a tú Y vamos Con la puntuación final De la Sioux de Ibai En red Bolas de control Le damos un 8 El tacto de la pala Y el peso Os va a permitir Poder direccionar Bien la bola En red Bolas ofensivas Le damos un 7 Este es uno De los puntos débiles De la pala Cuando queráis Transmitirle aceleración A la bola Notaréis Que esta sale menos En comparación De cuando golpeáis La bola Sin acelerar el brazo En fondo de pista Le damos un 8 Y medio Es una pala Muy manejable Y su goma A velocidades lentas Os ayudará A empujar Las bolas complicadas En punto dulce Le damos un 8 Aun teniendo Forma híbrida El punto dulce Se siente bastante grande Y en salida de bola Le damos un 8 A velocidades lentas Despide mucho la bola Es un cañón de pala Pero en remates O golpes de aceleración No vais a notar Que la pala os ayude Y por último Esta Siu's Adrenaline Es perfecta Para jugadores De nivel iniciación Que busquen una pala Para engancharse al pádel Y para jugadores De nivel medio Que quieran una pala Que rinda bien En fondo de pista y red Con un tacto cómodo Detalles De palas De gama Media alta Y no quieran gastarse Mucho dinero En su próxima pala Y con esto Damos por finalizado El vídeo de hoy Espero que os haya Parecido interesante Si es así Suscribiros Para ayudarnos A seguir creciendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós